Que ole mis queridos confies como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare 2019 de la alfa abierta Así es chicos y pues bueno señores el día de hoy pues bueno como están viendo estamos viendo un gameplay de fondo Y pues bueno más que nada como ya lo leyeron en el título pues obviamente nada más les voy a dar lo que es mi opinión chicos Les voy a dar lo que es mi opinión acerca de lo que es el juego Ya que pues bueno me han estado comentando que pues bueno si me voy a comprar el Call of Duty Que por qué no juego el Call of Duty Que por qué no hacemos directo de Call of Duty Y pues bueno precisamente ahorita voy a resolver todo este detalle chicos Y pues bueno primero y antes que nada me gustaría comentarles que el juego de Call of Duty Va a ser que nada en cuestión digamos gráficamente porque vamos a empezar por ahí gráficamente Jugabilidad y todo ese pedo Pues bueno la verdad es que el juego no sé por qué dicen que según el motor gráfico Y que wow y que está mejor y chalala y chalala Si al fin y al cabo yo lo veo como si fuera en el Black Ops 4 La verdad chicos hay que ser sinceros Y yo la verdad sigo viendo el juego como si fueran Black Ops 4 Entonces no se me hace así como que fuera un juego Digamos de alguna manera con mejores gráficos poco más realistas Entonces sinceramente los gráficos se ven como si fueran gráficos del Black Ops 4 Pero pues bueno obviamente sigue siendo pues Call of Duty En cuestión de la jugabilidad chicos pues bueno siento que este modo de juego del 2 contra 2 Siento que va a ser un muy buen modo de juego sinceramente Pero también va a tener demasiados defectos o demasiados detalles A que me refiero con esto A que pues bueno la verdad es que todo el tiempo El tiempo que estuve jugando o el poco tiempo que estuve jugando el Call of Duty La verdad es que pues bueno sinceramente la gente se quedaba campeando La gente se quedaba campeando hasta atrás bueno del otro lado de su base En este caso de su respawn Ahí se quedaban campeando O sea yo por ejemplo yo soy de los que me gusta rushear no Me gusta estar ahí como que rusheando Me gusta jugar y correr y andar ahí por todo el mapa y todo ese pedo Pero la gente realmente se queda en su respawn O sea realmente se queda en su respawn No se mueve de ahí Entonces la verdad es que eso se me hace demasiado aburridísimo Demasiado aburrido el estar ahí disparándote de lado a lado En ese caso mejor ahí mejor me voy a Battlefield Y me pongo un francotirador El mapa está más enorme Y ahí puedo hacer disparos más largos Y sin necesidad de estar moviéndome en todo el mapa Entonces pues bueno la verdad es que sigo diciendo que Call of Duty es un juego Pues a lo mejor donde hay mucho confi pequeño Vale hay mucho confi pequeño Entonces pues bueno es así como que un juego de niños por así mencionarlo No quiero ofender absolutamente a nadie Sino siento que es la mejor manera de poder describirlo Que es un juego así como para morrillos pues no Así como que ah si vamos a jugar Y me pongo aquí a campear Y me pongo en una esquinita Y me pongo a ver a ver a quien mato Y a quien pasa Este no yo no suelo rushear en el mapa Ni nada de eso Entonces la verdad chicos Es de que sinceramente a mi no me pareció en ese aspecto La jugabilidad del Call of Duty Siento que a lo mejor puede que si de alguna manera Pues sea mucho mejor Digamos las modalidades de juego Obviamente le aumentaron el retroceso de las armas Le han aumentado el retroceso de las armas Lo cual está genial Y pues bueno también espero que de alguna manera Le quiten esa madre de que un francotirador te mate De un maldito disparo Le des en el dedo gordo Le des en el dedo chiquito Entonces porque realmente chicos Sinceramente ya después de un tiempo Después de un tiempo Digamos en Black Ops 3 Black Ops 4 Creo que hasta Black Ops 2 De hecho hasta en Modern Warfare Todos los Call of Duty Siempre hay un francotirador Que si le pones una bala ahí De no se que madre Te mata de un disparo Aunque le des en el dedo chiquito Entonces dices No mames Que pedo wey Entonces pues bueno La verdad me gustaría que quitaran eso Y que realmente te mataran de dos disparos Y si vas a matar de un solo disparo Que el disparo por lo menos sea a la cabeza Entonces pues bueno En fin Otra de las cuestiones chicos Es de que pues bueno En cuestiones Como les comentaba En cuestión gráfico Pues bueno La verdad es que no veo Que le hayan mejorado algo Sinceramente no veo Que le hayan mejorado algo Lo sigo viendo como si fuera Un Call of Duty Black Ops Más o menos O sea los contenedores Y todo ese pedo Pues se siguen viendo igual La verdad Entonces este Pues bueno ya Obviamente ya cuando salga Pues el juego como tal Para ver lo que es el motor gráfico Ya digamos en serio Para ver el motor gráfico En serio ya en su pleno Eh Como se llama En su máximo esplendor Por así decir En su máximo esplendor Que pues bueno Se vean árboles Piedras Hierba Que se vea todo 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 wey Pues si se vea Pues un poco mejor No se vea un poco mejor Eh Obviamente yo se que es una alfa Y hay que pulir bastantes cosillas todavía Este Pero pues bueno La verdad es de que Sinceramente este modo de juego De dos contra dos Se me hizo Así como que Pues si o sea Digo está entretenido Está entretenido Pero tampoco no es para Poderlo jugar durante cuatro horas No Durante dos horas O sea a lo mucho Juegas dos Tres partidas Y ya te aburre Entonces bueno Por lo menos Ese es mi punto de vista De acuerdo Ese es mi punto de vista Entonces pues bueno La verdad siento que yo De alguna manera Ese modo de dos contra dos Se me hacía demasiado aburrido A lo mejor si lo podía jugar un rato Pero pues bueno Al final me aburría Y otra de las cuestiones Es de que al final Call of Duty no pierde su esencia No pierde su esencia En cuestión de Creo que es de los Entre comillas Podríamos decirlo Que es uno de los mejores Shutter Ustedes saben que yo he dicho Que siempre El primer Shutter Que jugué online Fue Call of Duty Vale El primer online Que jugué Fue el Call of Duty Desde el Modern Warfare 4 El Modern Warfare 3 Y luego ya de ahí Pues bueno Ya nada más jugué El Black Ops 3 Y pues ahora El Black Ops 4 Entonces pues bueno Sinceramente Se me hace uno de los Shutter más Digamos frenéticos En ese aspecto Porque pues obviamente Los mapas son muy cerrados Hay mucha gente Bueno hay poca gente Pero me refiero a que Como precisamente Los mapas son muy pequeños Pues obviamente Te vas encontrando Gente constantemente Y pues bueno Obviamente siempre Hay zonas donde Hay mayor audiencia O sea mayor Combate por así mencionar Otra de las cuestiones De la esencia De Call of Duty Y es lo que les comento O sea básicamente Siento que es un juego Para pues Para confis peques No la verdad Sinceramente Para confis Que son acá De pues pequeños Que en este caso Pues apenas van perdiendo Apenas pierden O apenas ven que Nada más no matan a nadie Y mejor se salen De las partidas Entonces creo que Esa es otra De las esencias De Call of Duty Creo que siempre Durante todo el tiempo Que he jugado El Black Ops 3 Y el Black Ops 4 Y el Modern Warfare Y todos estos Cuando la gente Cuando los niños Ven que no pueden Matar absolutamente A nadie Y que los están Masacrando Mejor se salen De las partidas Y dejan a su equipo Solo Entonces La verdad Se me hace así Como que dices Que pedo Men Porque te sales Bro Pues es que échale ganas O sea yo Cuando me están Masacrando Cuando me están Masacrando Cuando me están Pinches fucking Violando Pues agarro y digo Ni pedo A lo mejor Ahora me tocó Un equipo bueno Un equipo malo O a lo mejor Estoy manqueando A lo mejor Estoy de pinche Twinkie A lo mejor Estoy de pinche Twinkie Y no mato a nadie Maldito Twinkie Pero pues bueno Tampoco no me pongo De a pinche Pinkie Vale Tampoco no me pongo De pinky Ahí saliéndome De las pinches Partidas Poniéndome a llorar Que porque es que No mato a nadie Y es que esto Y es que el otro O sea Básicamente no Simplemente Aguantas ahí La riata Total Ya ni pedo Total Están pinches Violando Pues ni modo Pero no te pongas De pinche pinky No te pongas De pinche pinky Y te sales De las partidas Y dejas A tus compis Ahí Solos Entonces Siento que Es así como que De alguna manera Como se llama Siento que de alguna manera Pues si dices No bueno Pues órale pues No hay pedo Vas perdiendo Y a lo mejor Entiendo tu frustración Pero no te salgas De la partida Entonces ¿Por qué les digo esto? Porque siempre Como les vuelvo a repetir Siempre ha sido En todos los Call of Duty Y en el poco rato Que jugué Este El 2 contra 2 Esta modalidad De 2 contra 2 Todo el tiempo Se salía un jugador Todo el tiempo Chicos Se salía un jugador En serio O sea Creo que De todas las partidas Que jugué Esta que estamos viendo Precisamente De todas las partidas Que jugué Esta que estamos viendo Fueron los únicos Que aguantaron Toda la partida Y eso porque Eran compis La verdad chicos O sea Aguantaron toda la partida Y eso porque Eran compis No porque Cuando te toca Jugadores random Cuando te tocan Jugadores random Dicen No bueno Me están matando Me están matando Soy bien pinche pinky Y se salen De la partida Y dejan a su compa solo Y obviamente El modo Si de por si Esta aburrido 2 contra 2 Ahora imagínate 2 contra 1 Pues esta aburridisimo Entonces la neta Siento que no esta chido Siento que no esta chido Y pues bueno Obviamente Yo se que Eso no lo puede Mejorar el juego Eso no lo puede Mejorar el juego Sino eso simplemente Ya es de cada persona Que obviamente Apenas ven que Les están machacando Y mejor deciden Agarrar y decir Sabes que Mejor ya me voy No porque es que No mato a nadie Mejor ya me voy Entonces dices Putz we No mames Que pedo Que esta pasando Entonces dije Bueno Ok Por eso Es que no hacía Directos precisamente De este juego Porque la verdad Se me hacía Algo verdaderamente Aburrido Como en esta partida Chicos Como en esta partida Que vamos a ver Precisamente En esta partida Que vamos a ver Pues bueno La verdad es que yo Básicamente no hacía Absolutamente nada Yo apenas iba a atacar Cuando mi compi Ya los estaba masacrando Entonces Apenas íbamos Apenas estábamos empezando Y luego luego agarró Y se salió un jugador Entonces yo la verdad Chicos Porque ya son mapas Ya digamos Extensos Y se va a ver Todos los gráficos Ya su máximo esplendor Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Chicos Hasta aquí lo voy a dejar Esa es mi humilde opinión No se ustedes que opinen Espero me lo puedan dejar Aquí abajo en los comentarios Como siempre Va a haber gente Que esté de acuerdo Va a haber gente Que esté en desacuerdo Pero pues bueno Precisamente por eso Me gustaría saber Sus comentarios chicos Así de que Pues bueno confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Y nalga derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos Hasta la próxima Un like todo Rico Lino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra A mi corazón Sebesito Arigatou gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye Bye